Hoy es el primer día de la agenda oficial del líder del partido español Los Ciudadanos en Venezuela. Ayer, pese a las amenazas del chavismo de no dejarlo ingresar y expulsarlo sin siquiera permitirle pasar los controles de migración, Albers Rivera entró a Caracas. Así es, hoy Rivera va a hablar ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional y se espera también que intente visitar a algunos de los considerados presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Para conocer más de la agenda del líder de Ciudadanos, saludamos a esta hora a Daniela Zambrano, nuestra periodista en Caracas. Daniela, un buen día para ti. Ruth Karen, muy buen día. 8 y 38 minutos de la mañana en Caracas. Una apretada agenda en menos de 48 horas intentará cumplir el político español que arribó en horas de la noche de ayer al aeropuerto internacional de Maiketía. Esa sesión especial de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional se llevará a cabo a las 10 de la mañana hora local en la sede del Palacio Federal Legislativo. Y como ustedes lo decían, va a intentar más tarde visitar a los considerados presos políticos. Recordemos que hay antecedentes, ya han venido expresidentes de varias partes de Latinoamérica para intentar tener encuentros con el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, recluido en su residencia y visitar al dirigente opositor Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde. Sin embargo, esto ha sido prohibido por la administración de Nicolás Maduro, así que podríamos inferir que es poco probable que logre visitar al dirigente opositor Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde. También espera sostener encuentros con la comunidad de españoles residentes en Venezuela, que se calculan unos 200.000 ciudadanos españoles que residen en el país y también con empresarios. Ha dicho que le preocupa la situación en Venezuela en materia económica, la crisis alimentaria, la escasez de alimentos y también que no haya libertad. Veamos parte de lo que dijo Albert Rivera a su arribo al aeropuerto internacional de Maiketía. Sabía y sabíamos perfectamente que había quien no quería que viniéramos, pero primero hemos demostrado que venimos a colaborar, a colaborar con la democracia, a que se inicie un diálogo efectivo en Venezuela para que no haya presos políticos, para que haya alimentos, para que haya medicinas y para que se acabe esta crisis humanitaria que vive el país. Y en eso venimos con voluntad de diálogo, pero también con el convencimiento de que la democracia no es negociable. La democracia es algo fundamental y queremos que los representantes de la Asamblea, con quien me voy a ver mañana, y otros representantes también políticos, pues se lleven la primera impresión también desde España. Los españoles queremos ayudar, pero respetando por supuesto el diálogo efectivo que tiene que llevar a cabo la democracia venezolana. Y estoy convencido que la democracia va a acabar venciendo. Lilian Tintori, la esposa del dirigente opositor Leopoldo López, fue quien recibió al presidente del Partido Ciudadanos en el aeropuerto internacional de Maiketía. Allí le agradeció su presencia y lo que ella calificaba de valentía por haber venido a Venezuela, pese a las amenazas del sabismo. Recordemos que el diputado Diosdado Cabello, en su programa en la televisora del Estado, advirtió que una vez él llegara al país iba a ser expulsado, que no se le dio a permitir el ingreso, según sus palabras, por conspirador. Esto dijo Lilian Tintori. En primer lugar, no es algo excepcional que haya entrado. Es su derecho como ciudadano español entrar a Venezuela. En segundo lugar, felicitar la valentía de Albert Rivera, que en sus últimas horas ha sido acosado, insultado. Pero han querido intimidarlo, así como no lo hacen a nosotros los venezolanos. Y no paró su visita. Dijo, voy a Venezuela y tuvo la valentía de venir al país. Hablo en nombre de los 200.000 españoles que viven aquí en Venezuela y en nombre de los 150.000 venezolanos que viven en España. Ningún país del mundo ha salido de la crisis sin la ayuda de la comunidad internacional. Gracias España, gracias Albert Rivera, bienvenido a Venezuela. Te recibimos con un abrazo grande, generoso, en nombre de todos los venezolanos que queremos cambio. También se tiene previsto que en las próximas horas sostenga una reunión con los familiares de los considerados presos políticos. Y también en la agenda de hoy está la convocatoria que hará la mesa de la Unidad Democrática, la movilización que se realizará mañana a todas las sedes del Poder Judicial en Venezuela. Recordemos que esta fue convocada por el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Sin embargo, hasta el momento se desconocía cuál iba a ser la ruta que iban a tomar en el caso de Caracas y en el caso del interior del país para realizar esta movilización. Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia dictara una sentencia que prohíbe manifestaciones en los alrededores y adyacencias de las sedes del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que la oposición en las últimas semanas ha intentado marchar en múltiples oportunidades a la sede del CNE para exigir celeridad en el proceso de activación del referendo revocatorio. Es la información que manejamos desde Caracas. Volvemos al estudio. Gracias, Daniela. Por supuesto, tendremos toda la continuación de esta agenda de Albert Rivera en Venezuela, aquí en NTN24.